Voy a invitarle a la charla a Melisa que también haya grabado un tema muy bonito con nosotros que se titula Jesús Amor Gracias Jesús Amor Jesús Amor Jesús Amor Jesús Amor Vives dentro de mi corazón Vives dentro de mi corazón Oh mi Señor Jesucristo Salvador Vives dentro de mi corazón Vives dentro de mi corazón Y ahora canto para ti Gracias Señor Porque mi vida las cambiaste mi Señor Ahora vivo con el gusto de tu amor Con ese amor incomparable Dices Oh mi Señor Tú te entregaste a la nación para salvar a todo el mundo de pecado y maldición Yo te agradezco con todo mi corazón Mi corazón Oh mi Señor Oh mi Señor Gracias Señor Gracias Señor A todo el mundo de pecado y maldición Yo te agradezco con todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Resucitó Con todo el mundo de pecado y maldición No te agradezco con todo el mundo de pecado y maldición No te agradezco con todo el mundo de pecado y maldición Ahora yo le voy a dedicarle al día Y le voy a dedicarle una salvez con todo el mundo de pecado y maldición Para el todo poderoso y para mis padres A contención viene este hermoso tema que titula Por el camino del Evangelio ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya Ahora, gloria a Dios Gloria a Dios Por el camino del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando Nunca creí predicar A Jesucristo Pues era yo pecador Pero hoy, gracias a todo poderoso Al igual que ustedes Y hoy sirvo a Cristo ¿Cuándo pueda un grito de acúbilo? Alábrele, compadre Con tus palmas Uno, dos, uno Señor No te quieras que soy mi ley Que soy Sentirte el Evangelio Y no me avergonzó No me avergonzó Porque el poder de Dios Aunque Ande en el valle del sombre No me avergonzó Yo sé Que a tu lado me voy Linda, coge del mar Linda, coge del mar Porque en tu mano voy Hoy Señor, dame fuerza para seguir Porque en tu mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa afuera Y echa afuera este amor Aunque Ande en el valle del sombre Y de muerte Yo sé Que en tu mano me estoy Libriándome del mar Libriándome del mar Porque en tu mano voy Porque en tu mano voy Por el camino El Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando ¡Dale fuerte a esa pena! ¡Soy curioso! ¡Eh! ¡Gloria a ti, Señor! Toda la gloria De toda la honra Es para ti, Señor Jesús Amén ¡Sí! ¡Sí! Con obvio Lo que ustedes decían En este momento Que sería tan importante Para ellos Para todos ¡Claro! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos! Le doy gracias a Dios Por estar en el matrimonio El hermano César Yo recién Hace poco Lo acabo de conocer El hermano Ha sido de mucha bendición Para mi vida Y realmente También espero De ser bendición Para su familia Y para todos Aquí presentes Que Dios realmente Bendiga mucho Su familia Que Dios siempre Colme de muchas bendiciones Su familia Y como dice la palabra ¿No? La mujer está sujeta A su marido Dice la palabra Y el hombre también Dice que a la mujer Tiene que tratarla Como vaso frágil Dice la palabra ¿No? Entonces eso Que se cumple en sus vidas Hermanos Y que sea Dios El fundamento De su matrimonio Y que cada día Dios colme de bendiciones A usted y a sus hijos Les deseo todo eso En mi corazón Dios les bendiga mucho Muchas gracias Por sus hermosas palabras Por mis hermosos deseos Quisiéramos invitarlo también Si me permite Hermano Yoni Por favor Bueno Hermano César Hermano Isabel Es una bendición Que ustedes Hoy ya Hayan hecho esta decisión Y hayan tomado esta decisión De ponerlo ante Dios Su operación Y yo también le agradezco al Señor Por su matrimonio Le agradezco a ustedes Por sus hijos Le agradezco al fondo de mi corazón Que el Señor reciba bendición Por cada día A ustedes Y que me agradezca Su ministerio Su profesión también Gracias hermanos Gracias por su Consideración a mi persona Bendiciones Muchas gracias hermano Yoni Y palabras Gracias 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 Gracias